Que mucha gente me escribe preguntándome cómo hacer un podcast y si esto es complicado y si se necesitan equipos sofisticados y que tienen entendido que yo no sé qué, que yo no sé qué es lo otro. Mira, te voy a decir algo. Hay muchas mentiras, como en todos los nichos, hay muchos rumores, pero hoy te voy a revelar tres mentiras bien recurrentes sobre este tema del podcasting que tú debes conocer que son mentiras porque a lo mejor no te has atrevido creyendo esa información que no es correcta y te estás perdiendo la oportunidad de oro, de monetizar tu comunidad, de crecer tu audiencia o de disparar las ventas de tu negocio. Así que quédate por aquí que en breve comenzamos. Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 707. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a viernes de celebración, viernes 26 de marzo del 2021. Estoy feliz celebrando muchas cosas pero sobre todo los resultados de mis estudiantes específicamente de una de mis participantes del programa de mentoría. Este programa no está abierto a todo el mundo pero las personas que han estado trabajando conmigo a través de sus programas de emprendimiento más adelante en el momento de crecer y exponenciar sus negocios entramos en una fase de acompañamiento un poco más intensiva y ayer una de mis chicas a quien admiro, respeto y quiero mucho tuvo un resultado increíble. Después lo voy a documentar pero para que tengan idea en una noche, en una noche logramos que vendiera más de 20 mil dólares en su producto y eso me tiene inmensamente feliz porque yo sé que lo que yo comparto por aquí funciona que lo que yo enseño funciona pero una cosa es decirlo y otra es atestiguarlo con tus propios ojos ver en los ojos de tu cliente, de tu participante que sí, que da resultados y no estoy hablando de resultados ocasionales sino resultados consistentes. Prontito te voy a documentar esa historia y te voy a contar de quién se trata a lo mejor la traigo por aquí para hablar un ratito y bueno déjame decirte que uno de los factores comunes en el éxito de esta historia que no la voy a contar hoy en detalle pero que te traeré pronto por aquí uno de los secretos del éxito de esta historia es adivina qué que tiene un podcast esta chica lo primero que hizo antes de tener clara una idea de negocio fue hacer un podcast en el 2019 en el año 2019 y cuando ella entró al programa de podcasting fue de mis primeras alumnas de podcast el podcast le ayudó a encontrar un mensaje le ayudó a encontrar un nicho le ayudó a darse cuenta que tiene talento para las comunicaciones que tiene talento para hablar, para llevar un mensaje que ayude a otras personas ella no estaba muy clara ni de qué iba a hablar porque su podcast era como un podcast de un tema bastante general pero se lanzó, lo empezó el podcast le ayudó a definir su mensaje, su nicho, su producto, su servicio y ella comenzó en noviembre del 2019, diciembre, enero, febrero, marzo como en marzo ella estaba teniendo sus primeros clientes y bueno su mensaje empezó a coger una forma muy particular y menos de dos años después esta chica de haber estado en cero de ni siquiera tener clientes y una idea de negocio está teniendo una facturación brutal en su emprendimiento un emprendimiento que nació hace tan poquito tiempo y de verdad que lo que te quiero decir con esto es que esto que yo te estoy compartiendo cuando te digo que consideres crear una comunidad que empieces a llevar un mensaje esto es real mi gente así que bueno vamos a pasar a contarte las tres mentiras que vamos a revelar en el día de hoy pero antes que se me olvide apunta la fecha lunes 5 de abril del 2021 el masterclass crea tu podcast si tú quieres ser como esta chica que te estoy contando y comenzar tu comunidad o esa comunidad crecerla o posicionar ese negocio o esa idea de negocio en un lugar donde las personas la encuentren y te lleguen los clientes en vez de tú estarlos buscando entonces entra al masterclass es completamente libre de costo te voy a estar dando 5 módulos en vivo no es un webinar no es una presentación es un curso online completamente libre de costo eso sí va a ser esa semana y después de ahí se acabó no lo puedes ver más tarde yo que tú me registro y lo bloqueo en el calendario bloquealo lunes 5 de abril a las 12 del mediodía hora de puerto rico que es la hora del este verifica el cambio de hora en tu ciudad ok para registrarte entra a creatupodcastmasterclass.com en las notas del episodio te dejo el enlace para que simplemente hagas clic y llegues por allá bueno mentira número uno la más recurrente es que yo no sé yo no tengo el equipo necesario para hacer un podcast yo necesito equipo sofisticado un micrófono brutal necesito poner paneles de acústica en mi oficina necesito tener cables y ecualizadores y bueno cuanta cosa tú sin saber a lo mejor te estás limitando a la posibilidad de tener un podcast porque estás en el cuento de que para empezar necesitas hacer una súper inversión mira si es real que tú puedes hacer un podcast bien brutal con unos efectos bien especiales a nivel de estudio de grabación pero eso no es necesario el podcast una de sus chulerías y de sus atractivos es que lo puedes hacer desde tu casa desde tu celular lo puedes hacer desde tu habitación desde tu oficina desde el auto o sea literalmente no son los más recurrentes pero yo tengo episodios que los he grabado mientras estoy conduciendo y lo digo digo en estos momentos si escuchas bocinas si escuchas sonidos de automóvil es que estoy grabando este mensaje mientras estoy guiando y se siente como si estuviera en una llamada telefónica con una amiga en speaker ¿verdad? o con un amigo estoy aquí contando algo que me funcionó y no quiero que se me corte la inspiración porque la idea se me ocurrió guiando así que simplemente le doy record al botón del celular empiezo a hablar yo estoy con mis ojos puestos de la carretera y estoy hablando y es como literalmente como cuando le dejas una nota de voz a una amiga que tú dices hola mira fulana tal cosa quería que supiera esto lo otro claro no tendría la calidad de estudio de grabación pero la realidad es que la gente lo que quiere es escuchar lo que tú tienes que decir te van a agradecer los efectos especiales te van a agradecer que el audio tenga una calidad mínima básica pero de nada te vale un podcast brutal con unos efectos brutales y que tu mensaje no conecte o que sea un mensaje aburrido o que sea un mensaje que tú no sepas ni cómo ni cómo o sea que la persona que lo reciba no sepa para qué ni cómo le aporta de hecho si tú quieres saber cómo encontrar un mensaje para tu podcast las personas que están registradas en este masterclass van a recibir unos bonos esta semana y la semana que viene y hoy sale el primero de esos bonos así que si tú estás registrada o registrado en este programa gratuito busca tu correo electrónico durante el día porque vas a recibir un correo y si no búscalo en la sección de junk si tú quieres que yo te mande estos tutoriales que son unos videos donde te explico temas puntuales del podcast tienes que estar registrada si no estás registrada este email no te va a llegar a tu correo en el día de hoy ok eso es un paréntesis verdad es un tutorial hoy sobre cómo encontrar un mensaje para tu podcast cierro paréntesis y seguimos entonces en esa mentira no es verdad para empezar tú puedes empezar el podcast básico el mínimo viable que puedes hacerlo incluso como lo hice yo yo mis primeros 22 episodios los grabé con los auriculares de mi celular y yo me acuerdo que me encerraba en el closet de mi casa me encerraba en el automóvil esperaba que todo el mundo se fuera y en una sentadita en mi cuarto grababa 3-4 episodios corridos y lo subía era muy sencillo lo subía a la plataforma de hosting si había que cortarle algún blooper pues se lo cortaba en una plataforma de edición todo eso te enseño a hacerlo en el masterclass es muy sencillo ok así que derribada la primera mentira no necesitas equipos sofisticados si ya tú los tienes úsalo pero que no te detenga la idea de hacer un podcast con que ay es que hasta que yo no tenga 500 dólares para un super micrófono y pueda transformar mi espacio de trabajo en un estudio de grabación no puedo hacer un podcast eso es falso tengo montones de estudiantes haciendo unos podcasts brutales y todavía están usando los audífonos de su celular ok así que déjate de cuento considera un podcast con lo que tienes a mano tu celular los audífonos del celular y la computadora con acceso a internet ok mentira número 2 es que yo necesito experiencia previa en hablar por micrófono en yo nunca he tenido un programa de radio imagínate como voy a hacer un podcast yo nunca he hablado en público yo nunca mira la experiencia siempre va a ser buena que la tengas pero no es necesaria una cosa es que tú pienses que si tuvieras experiencia sería mejor y otra cosa es que pienses que sin experiencia previa no lo puedes hacer entonces como rayos vas a desarrollar experiencia como rayos vas a desarrollar experiencia tú quieres ser conferenciante tú tienes que tener un podcast tú quieres dar talleres facilitar cursos tú tienes que tener un podcast los podcasts son un lugar brutal para practicar para practicar que elaborar un mensaje llevarlo convencer a las personas de lo que estás diciendo que se te quite el miedo a hablar en público lo cool del podcast es que no lo tienes que transmitir en vídeo hay personas que se graban mientras están grabando el podcast y después ese audio lo suben a las plataformas pero hacen vídeo podcast eso es un formato de podcast pero es opcional yo nunca he hecho vídeo podcast yo lo más que he hecho es que hago una entrevista en un live y esa entrevista me la llevo para el podcast pero que mi podcast sea un programa en vídeo no entonces eso me da la libertad de que yo puedo estar grabando este episodio en pijamas by the way literalmente lo estoy grabando en pijamas y tú no me tienes que ver tú no estás viendo cómo estoy vestida qué ropa tengo puesta si estoy maquillada si tengo los ojos hinchados acabado de levantar eso no se ve eso no se ve y la chulería es que te da la soltura después que tú has hecho 10, 15, 20, 30 episodios tú no hablas de la misma manera así que no necesitas experiencia te da experiencia segunda mentira derribada tercera y última mentira por hoy porque después voy a contar otras mentiras es que en mi nicho no tiene sentido hacer un podcast ¿cómo es eso que en tu nicho como explícame eso porque esto me lo dicen mucho me lo dicen mucho por ejemplo maquillistas no que es que como mi nicho es de color y maquillaje pues que yo voy a hablar en un podcast falso no que es que mi negocio es un salón de uñas y un spa de que yo voy a hablar en un podcast claro no solo de que vas a hablar existen podcast de spas existen podcast de cuidado de la piel existen podcast de uñas existen podcast de pelo no me creas entra a apple podcast o entra a spotify a la sección de podcast y escribe el nicho en el que quieres buscar podcast pon este pestañas o pon uñas o escribe maquillaje y verás todos los profesionales que están hablando del tema no se trata de ilustrar con video lo que haces se trata de educar con la palabra a las personas que tienen interés en tu tema si tú las educas y te descubren en un podcast van a llegar a tus redes y si llegan a tus redes y tú las conduces por el camino que quieres que vayan que puede ser que de tus redes pasen a comprar un curso contigo o pasen a compararte la línea de cosméticos que tú vendes te toca a ti hacer esa verdad esa conversión pero el podcast te da la exposición la relevancia la visibilidad que ese proyecto necesita así que te sorprendería la cantidad de creativos de artistas de personas en nichos que tú jamás pensarías y tienen un dichoso podcast ¿ok? ¿cuál es la excusa tuya? ¿cuál es la mentira de esta que te has creído? yo quiero saber cuál es la que te has creído y si hay otra yo quiero que me la cuentes ¿cómo te puedes poner en contacto conmigo? me escribes a renuncia feliz por Instagram aparece todo así juntito como una sola palabra renuncia feliz me puedes seguir por allá y me mandas un mensajito de texto al DM al direct message y me dejas tu mensaje me dices Marisa no he hecho mi podcast por las tres mentiras de hoy o en mi caso yo no lo he hecho porque siempre he pensado que necesito experiencia previa o necesito un equipo muy sofisticado o pienso que en mi nicho no tiene ningún sentido mira yo tengo estudiantes con podcast en nichos como la repostería como la salud mental diversidad funcional maquillaje spa cuidado de la piel bueno no te lo puedes imaginar así que el único que falta es el tuyo y hay gente ahora mismo buscando un podcast de eso que tú puedes hablar de crianza a lo mejor eres experta manejando cinco o seis niños en casa mientras trabajas a lo mejor eres experta organizando del tema que sea puedes hacer un podcast y a partir de ahí crear un negocio o al revés que tu negocio coja vuelo gracias a tu podcast este es mi mensaje para ti en el día de hoy gracias por estar ahí al otro lado si encuentras valioso este episodio saca los screenshots súbelos a las historias de tu instagram y te llame como aroba renuncia feliz si tú conoces a alguien que se está considerando se está planteando tener un podcast pero está en este dilema de creerse complicado que esto es muy difícil hazle un regalo dale share a este episodio a esa persona o dale share a tus redes sociales a este episodio directo ponlo en tu facebook o share a tus historias tú no sabes quién en tu comunidad tiene este dilema y cuando escuche el episodio te lo va a agradecer y si tú eres esa persona entonces no te vayas sin registrarte en creatupodcastmasterclass.com y bueno si ya está registrada nos vemos en clase de prontito hasta la próxima bye bye